vale la pena la nueva skin de Ariana Grande. Una nueva colaboración con la popular cantante Ariana Grande ha llegado a Fortnite. En este caso es una skin que no tiene estilos y en la cual el color predominante es el rosa. Esta skin es tomada de la base de la skin original en su segundo estilo y le han dado un recolor rosa que debo decir me gusta y creo que ha quedado bien, me ha gustado y como dato curioso, la primera skin de Ariana Grande sigue sin volver. Me parece que esta skin es una gran opción por si quieres tener una skin de la artista ya que es un buen diseño y está muy chula. Si la compran en lote, viene con una canción de ella por un valor total de 1,800 monedas, lo cual me parece que es el precio normal por el que salen estas skins por lo que me parece una buena opción y la recomiendo. Si decides comprar esta o cualquier cosa de la tienda, no olvides que puedes usar mi código HANKSAUER. Aparte eso te garantiza que no te quedes calvo. Me gustaría saber qué piensas de la skin en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subo videos, saludos y besos en el queso. Gracias por ver el video. 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 Segui. Ahora me han salido las granadas, las buggy. ¡Gracias! 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 Boogies, oh belleza Boogies, me las llevo. Como se extrañaban las Boogies. Las quitaron, vuelvo y repito, las quitaron en el capítulo 3. Las volvieron a meter por un breve periodo en la temporada OG. Pero de ahí no volvimos a saber nada de ellas hasta el día de hoy. Que es como un counter, como una contra a los chetados que están los vehículos. Como para equilibrar un poco ahí y debido a las grandes quejas que ha habido de la gente. De que el juego está roto por los vehículos, por los coches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!